Nuestros famosos siempre comparten algunas fotografías y videítos que por supuesto aquí se los compartimos Así que vamos a ver que nos encontramos en las redes sociales Me pueden ponchar para ver Oye, miren ustedes aquí esta Barbie divina, vea y espectacular No crean que era de verdad ni esas cosas, no Sino que el día de ayer, o no el día de ayer, ya tiene varias semanas que se está celebrando un concurso de Barbies aquí en Panamá Nuestra señorita Frida Sofía, quien es la Miss USA, nos desfila una hermosa fantasía titulada El Clamor del Fénix Y les cuento de que trata este vestido, cual fue confeccionado por el prestigioso diseñador internacional Giovanni Freman El cual desea homenajear a las 49 víctimas caídas en el trágico acto de terrorismo homofóbico ocasionado en Orlando, Florida Donde nuestra candidata reside, esta hermosa fantasía está elaborada en miles de cristales de suaros Y que fina está Barbie, aurora, boreales y por supuesto, rhinestones, embellecidos por cientos de plumas de avestruz Finalmente seleccionados en tonos rojos y naranjas para atraer a la realidad visual las llamas del fénix Esta muñeca pertenece a uno de nuestros colaboradores de aquí del canal, por supuesto Así que felicidades para Roberto que ganó esta premiación del mejor traje de fantasía Porque él tiró la casa por la ventana Pero hablemos ya luego de estos pequeños aplausos, de otras fotografías Pero estas bien sechis que nos encontramos en las redes sociales Y es de la señorita Chelsea Saez, comparte esta foto muy bonita con el siguiente mensaje Siempre quise la luna, así que pensé que necesitaría un avión, elevador o escalera para llegar a ella La verdad, en avión es muy costoso y en estos momentos no está a mi alcance El elevador cansa menos y es más rápido, pero es muy cerrado y no tiene ventanas Y no quiero perder el mes recorrido Así que decidí por las escaleras, quise mandar a hacerla Sin embargo, en las averiguaciones me di cuenta de que depender de la misma traza un poco el proceso Y no es fácil encontrar personas de confianza Por lo tanto, tomé la decisión de construirla con mis propias manos A mi gusto y con mi sudor y esfuerzo Así que cuando llegue a la luna, tendré la sabiduría de valorarla y cuidarla Porque al mirar hacia abajo, entenderé que cada escalón me costó construirlo y subirlo Es así y solo así como concluí que puedo alcanzar la luna y mantenerla Este mensaje Cheldri, yo me parece muy bonita, pero no tiene nada que ver con la foto Super sexy, mamacita, bella y espectacular Pero eso es lo que tú compartes en las redes sociales y eso es bueno Vamos a ver otras fotos que nos encontramos Y esta es del señor David Stone de La Cascara Porque le agradece a los amigos del Iparu por una invitación que le hicieron Para compartir con excelentes jóvenes Hashtag Educate2016 Y ahí estaba entonces, me imagino, que hablando de su superación De cómo ha crecido Estando pues ahorita en La Cascara Que este año están cumpliendo posiblemente sus 20 años Y no posiblemente, próximamente era la palabra Sus 20 años Otros botitos también que vimos en nuestras redes sociales Es precisamente que les comentábamos que el día de hoy Es el día internacional del reggae Y a Inésa, el rasta del futuro Se hizo sentir con esta fotografía donde pone El reggae también tiene su día Hoy primero de julio Feliz día internacional del reggae A todos los amantes de ese género Que tienen mucho que dar a la humanidad Hashtag Original Roots Man Hashtag el rasta del futuro Por supuesto que no podían faltar Para las fotitos que nos compartieron Todavía tenemos más por ahí que ver Y esta es de un cumpleañero Porque hoy está de Happy Birthday El señor Ramira de Calle 7 Y Marco Antonio Ose, su compañero Dice Quiero desearle un muy feliz cumpleaños A mi amigo Que pasó de ser A un tipo fashion A mamarracho en la palabra A un tipo fashion Distinguido Y pretty será No hay plata Así que tengo Te tengo regalo pues una foto Y no le digan a Annie Porque me mata Hashtag Panamá Presentadores y Calle 7 Así que feliz cumpleaños Para Ramiro Que sean muchísimos años más Llenos de bendiciones Y que la verdad es que te sigas Conservando Viéndote así Yo creo que Ramiro Puede estar como a los 30 O menos de los 30 No sé yo la verdad ¿O será que ya nos pasó? Ay yo no sé Vamos a ver más fotitos Y esta también que nos encontramos Es como que Voy a traer el pelo suelto Esta es de Sandra Sandoval Y dice Me descuido Y ya Camila Se pone mis extensiones Oye Que es que la hija de Sandra Ya quiere ser grande Pero es que eso es todo Lo que ella mira en su mami Ella quiere ya ponerse extensiones Maquillaje Ella quiere tacones Ella quiere verse divina Pero ella es linda Sin las extensiones Pero si se las quieren poner No hay ningún problema con eso Porque la verdad es que Ella es una niña bellísima Pero hay que jugar Y hay que entretenerse Con las cosas de su mami Así que usted sigue enviando Todos sus comentarios Y saludos a través De nuestras redes sociales Arroba Purgatorio Next ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!